Cuando el negrito se pone a tocar La tierra entera parece temblar Porque los tuntumes que toca José Suben desde el suelo, usted ya lo ve Y toca despacio, se hace esperar El pueblo que pronto nos va a despertar Cuando viendo la cola, los brazos y los pies Damos una vuelta y otra leve Toca, José, toca Que queremos cantar y saltar y bailar Que empiece la fiesta, que suene el tambor En todas las cosas, dice su color Yolole, 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 yolole Yolole, 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 yolole Yolole, 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 yololo Cuando el negrito se pone a tocar La tierra entera parece temblar Porque los tuntumes que toca José Suben desde el suelo, usted ya lo ve Y toca despacio, se hace esperar El pueblo que pronto nos va a hacer temblar Corriendo la cola, los brazos y los pies Damos una vuelta y otra vez Con fracos se toca, que queremos cantar y saltar y bailar, que empiece la fiesta, que suene el tambor, en todas las cosas brille su color. Cuando será chiquito su papito le enseñó, cómo tocar los tambores pa' que suenen con sabor, ahora tocan las murras y en los cantores también, se pinta la cara, baila, el ritmo lo lleva bien. Con fracos se toca, que queremos cantar y saltar y bailar, que empiece la fiesta, que suene el tambor, en todas las cosas brille su color. Con fracos se toca, que queremos cantar y saltar y bailar, que empiece la fiesta, que suene el tambor, en todas las cosas brille su color. ¡Gracias!